Gracias. Gracias. Una cenita así, pobrecita, muy elegante. Una comidita, ¿eh? Y un juguetito para tres niños que tengan. Yo diría, por ejemplo, en enero estaremos atendiendo 750 mil familias y el préstamo que vamos a acomodar en favor de estas familias, solo en enero, es de 905 millones de pesos. Bueno, fueron, me hace para pagar esos 15 días de comida. Nada más para eso ahorita. Gracias. 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 Gracias.